Por muchos años, WhatsApp se ha posicionado como la número uno de las aplicaciones de comunicación en todo el mundo, pues sin duda alguna es por mucho la mejor hasta el día de hoy. Sin embargo, al parecer sus usuarios se están volteando hacia otros lados tras los cambios que están por venir en dicha aplicación. En donde una de las desventajas es compartir nuestra información con Facebook. WhatsApp en problemas. Usuarios migran a Telegram por cambios en sus términos. Así como lo escuchas, el cambio en los términos y condiciones de WhatsApp causó que miles de usuarios inconformes decidieran migrar a otras aplicaciones de mensajería instantánea por internet, tales como Signal y Telegram. Esta última ha conseguido aumentar 25 millones de usuarios en 72 horas, acumulando así más de 500 millones de internautas en su plataforma. Y es que si tu celular utiliza el sistema operativo Android, será fácil pasar tus stickers de aplicación. Una de las funciones más populares en WhatsApp son los stickers. Por esta razón, es probable que los nuevos usuarios de la aplicación rusa extrañen esta simpática forma de comunicarse. Aunque no hay un botón para trasladarlos de una a otra plataforma, si el sistema operativo de tu teléfono inteligente es Android, podrá realizar la operación sin mayor problema. Los stickers que hayas enviado o recibido se guardan en la memoria interna del móvil, por lo que podrás acceder a ellos si ubicas un explorador de archivos. Los contactos se sincronizan automáticamente al descargar cualquier aplicación de mensajería móvil. Se trata de la función más fácil, pues los contactos de tu celular se sincronizan automáticamente cuando bajes Telegram de la tienda de aplicaciones. Es por esto que no tendrás que preocuparte por la comunicación con tus amigos, familiares y colegas del trabajo. Sin embargo, debes recordar que no todos tus contactos de WhatsApp tendrán Telegram, pues esto pasará hasta que ellos decidan mudarse de plataforma. Trasladar chats de una aplicación a la otra es técnicamente imposible, así que si deseas cambiarte de mensajería de verde al azul, deberás iniciar conversaciones con un historial en blanco. Esta es, sin duda, una de las mayores desventajas del traslado. Y es que a partir del 8 de febrero, WhatsApp pedirá a sus usuarios aceptar la nueva política de privacidad para seguir utilizando el servicio. La aplicación podrá compartir información personal del cliente con Facebook y otras aplicaciones del grupo de Mark Zuckerberg. De hecho, los cambios coinciden con las nuevas etiquetas que ha colocado la aplicación Store a la aplicación de WhatsApp, las que advierten que el servicio recolecta contactos, datos comerciales cuando se usa Facebook e inclusive la IP o dirección geográfica del usuario. Pues honestamente que a raíz de eso, millones de usuarios buscan cambios, pues puede ser bueno o malo, pero de alguna manera WhatsApp podría perder a algunos usuarios que bien que mal les afectará. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos sus comentarios. Pero espera, antes de irme, quiero invitarte a que conozcas el canal de Tu Cosmópolis, el cual nos muestra datos interesantes, curiosos y noticias del momento, que sin duda a ti te encantarán. Así que ya sabes, Tu Cosmópolis, yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.